Alright, alright, this is J Balvin, yo Es J Balvin, el Egusu Ese soy yo Yo sé que no te gusta, que el compromiso te asusta Si solo quieres ser libre, y solo quieres volar Yo sé que no te gusta, que el compromiso te asusta Que solo quieres ser libre, y solo quieres volar J Balvin, sin compromiso, solo dale hasta el piso Suelta tu pelo rizo, sin compromiso Solo dale hasta el piso, y solo quieres volar Sin compromiso, solo dale hasta el piso Suelta tu pelo rizo, sin compromiso Solo dale hasta el piso, y solo quieres volar Ella sale, con su mini mini falda No necesita agua de espalda No tiene miedo a ningún hombre que le salga Pero yo la voy a agarrar Pa' que vea como que se le hace Pa' llevarla fuera de base Pa' que baile mi reggae Conmigo se pegue Ella no se niegue porque sabe lo que quiere Y como Superman te voy a salvar Y cualquier enemigo que te venga a secuestrar Tra, 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 tra He chipado, vine al negocio, ven acá Así que tra, tra, tra Ese es el negocio, socio, no hay más na' Sin compromiso, solo dale hasta el piso Suelta tu pelo y rizo Sin compromiso, solo dale hasta el piso Y solo quiere volar Sin compromiso, solo dale hasta el piso Suelta tu pelo y rizo Sin compromiso, solo dale hasta el piso Y solo quiere volar No quiere que le digan pa' dónde es que va No quiere que le digan cuándo llegará No quieren que le digan con quién estará No necesita pa' na' No necesita pa' na' No necesita pa' na' No quieren que le digan pa' dónde es que va No quieren que le digan cuándo llegará No quieren que le digan con quién estará No necesita pa' na' Sin compromiso, solo dale hasta el piso Suelta tu pelo y rizo Sin compromiso, solo dale hasta el piso Y solo quiere volar Sin compromiso Solo dale hasta el piso Suelta tu pelo rizo Sin compromiso Solo dale hasta el piso Y solo quiere volar A sexy line to the floor Make up at the show Diggy 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 backflow I will come till four Girl make sure I will diggy 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 up more Gigi Balvin El bolso G-Balvin G-Balvin G-E-G-O-C, Y-J-D B-B-O-C G-Y-D G-R-L-A T-T-T-T-T-R-A G-E-G-O-C aquí G-R-L-A G-E-Y G-BAL-V-IN C-J-G-BALV-IN G-Y J-J-BAL-VIN G-E-Y G-BALV-IN G-BALV-IN